¡Ra, ra, ra! ¡Pereira, Pereira ya ganó! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra, ra! La pereirana afición que en bellas tardes con banderas y aguardientes sus victorias engalana. ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Ra, ra, ra, ra!